Muy buenos días, mi nombre es Paurino Pérez del Ángel. Tengo desde el 2010 que empecé a sembrar cañas. En esa época les compré el primer tractor a John Deere. Con el apoyo de esos tractores, poco a poco fuimos trabajando las tierras. Primero empezamos con 30 hectáreas y de ahí fuimos creciendo. Y mucho de esto se lo debo a mi señor Parra, señor Cruz, Paurino Pérez Guadarrama. Estoy satisfecho con esa marca que es John Deere, la cual me ha dado muy buenos resultados. Y vamos creciendo poco a poco. El año pasado les pude comprar dos máquinas, dos cosechadoras. La verdad me urgía porque batallaba mucho. Ya que se nos bajaba mucho la producción porque no nos venían a hacer el corte de caña a tiempo. Y estoy viendo que ya tenemos mejor propiedad. Me han facilitado en terminar más rápido mis cosechas. Y yo le agradezco mucho a LAMSA por sus atenciones. Les quiero presentar a mi hijo Christopher Pérez Vargas. Estoy muy orgulloso de él. Poco a poco les he estado enseñando cómo se hacen los trabajos de las cañas. Hola, ¿qué tal? Pues agradeciendo aquí a mi papá, por un lado, el apoyo que nos ha dado aquí en el campo. Y también a John Deere por apoyar el trabajo del campo. Pues es más fácil, más rápido. El promedio de antes de cosecha era de un mes. Y ahorita lo estamos acortando a mitad, a 15 días, el trabajo de 100 hectáreas. Pues contentos con el trabajo que produce la cosechadora. El margen de caña es muy poco. Entonces es un beneficio para todos nosotros que tenemos cañas. Yo también quiero dar a conocer los beneficios que ha tenido con John Deere. Que ha sido con implementos desde la rastra, el arado. Que nos han ayudado a facilitar los trabajos. Y más que nada, hacerlos más rápidos. Y más económicos para nosotros los productores. Actualmente contamos con aparatos JD-Link. Que nos ayuda bastante a saber en tiempo real dónde están ubicados nuestros tractores. También sobre el consumo de diésel de cada aparato. Y más que nada, tener monitoreado nuestros trabajos. Mi nombre es Taurino Pérez del Ángel. Y yo soy Christopher Pérez. Y somos clientes LAMSA.